Bueno, les damos la bienvenida a este segundo bloque del Resumen Semanal de Noticias, el último del año. Y en este bloque queríamos, por un lado, poder ahondar acerca de cuáles son las medidas económicas y laborales que afectan a los trabajadores y trabajadoras. Y para eso estamos en comunicación con María Luisa Nassif. Ella es Secretaria General del SADOP, el Sindicato de los Docentes Privados de aquí de Mendoza, y también Secretaria Adjunta de la CGT Mendoza. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí estamos tratando de entender un poco en qué nos va a afectar estas medidas que se están tomando a nivel nacional. Y bueno, en ese sentido sabemos que primero se anunciaron, anunció el Ministro de Economía Luis Caputo, 10 medidas, primero económicas iniciales, con una evaluación que fue de más del 100%. Y bueno, el miércoles pasado el presidente Javier Milei anunció la modificación de, bueno, más de 300 leyes y la derogación también de algunas de ellas. Queríamos preguntarte en particular cómo afectan estas medidas, las económicas primero y bueno, después el DNU que está, bueno, por ratificarse o no su validez. Pero mientras tanto, ¿en qué nos afecta a los trabajadores y trabajadoras estas medidas tomadas en estos primeros días de gobierno? Bueno, tanto las medidas económicas como lo que se plantea en el DNU directamente nos afecta negativamente a los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué razón? Porque las medidas económicas implican un gran aumento en lo más elemental, que es el alimento. Los salarios de los trabajadores y las trabajadoras son de carácter alimentario básicamente. Entonces, que las medidas económicas impliquen estos atroces aumentos en los alimentos, da por sentado que es un golpe a la clase trabajadora, a los más humildes y a los más desprotegidos. Que lo único que en que gastamos nuestros dineros básicamente es en el alimento, en estas épocas, siendo que debería ser de otro modo, ¿cierto? La clase trabajadora debería también poder tener acceso a otras cosas. Entonces, las medidas económicas van en directo ataque a la vida de los trabajadores y trabajadoras. Y el DNU va en el mismo sentido. Es decir, es un gobierno que todas las medidas que ha planteado favorecen solo a los poderosos. Es tremendo ver cómo en el DNU se marcan derogaciones de leyes para que haya libre mercado para gente que hasta le podés poner el nombre y el apellido a cada derogación. De ley. Entonces, es realmente muy grosero. Yo al DNU lo divido en dos partes o lo analizo en dos partes. Una, la derogación de todas estas leyes que afectan directamente al patrimonio nacional y que implican... Es decir, ninguna de ellas es un motor para que se desarrolle el país, sino todo lo contrario. Y el otro es el plexo de medidas que implican todas, no hay ninguna que no sea así, implica un retroceso, un recorte o una disminución en los derechos conquistados por el movimiento obrero a lo largo de toda su historia. Entonces, tenemos un DNU de 83 páginas donde no encontramos ningún artículo, ni un artículo. Lo hemos leído, lo hemos analizado con nuestros abogados y no encontramos ningún artículo que pueda ser beneficioso para el movimiento obrero, para los trabajadores y las trabajadoras. Así es que, bueno, por eso es la reacción de la CGT en su conjunto, tanto en la nacional como en la provincial. Primero, decir que es inconstitucional, este DNU, hacer las presentaciones correspondientes ante la justicia, que esas se van a hacer con una movilización en Buenos Aires, y plantear seriamente en el confederal la medida de fuerza que vamos a tomar, estando, por supuesto, desde ayer en alerta y movilización, porque verdaderamente es un golpe a la clase trabajadora. Y en ese sentido, quería consultarte, María Luisa, también por el protocolo antipiquetes que anunció Patricia Bullrich y que ya dejó desplegarse el día 20 de diciembre. ¿Cómo afecta esto a la actividad sindical y, bueno, cuáles son también los derechos sobre los que actúa este protocolo? Y el protocolo es lo mismo. Todas las políticas que se tomen desde un gobierno como este van a ser en el mismo sentido. El protocolo coarta el derecho a manifestarse, coarta el derecho a hacer huelga. Vos fíjate que en el DNU, en la educación, se considera, que es lo que, bueno, a nosotros nos toca específicamente como docentes, se considera un esencial. Entonces, bueno, ahí están todos los recortes que hay en la posibilidad de hacer huelga, de hacer paro y movilizaciones en estos proyectos que presenta, que no son proyectos, son definiciones ya políticas y decisiones que presenta Patricia Bullrich, en el mismo sentido. La imposibilidad real de ejercitar derechos como el derecho a manifestarse, como el derecho a huelga, como el derecho a la libertad, es expresarnos también que tenemos los trabajadores por medio de nuestros sindicatos. Tenemos entendido que durante la mañana del viernes se reuniría la CGT aquí en Mendoza. ¿Cuáles son las expectativas o los principales temas que van a tratar? Hoy a las 11 nos reunimos, nos convocaron, hubo convocatoria a todos los secretarios generales de la CGT regional Mendoza y nos reuniremos en el sindicato de Canillitas para tratar específicamente este DNU y cómo vamos a actuar en concordancia con la CGT nacional. Entonces, esperábamos que ayer se reuniera la CGT nacional para ver cómo actuábamos en conjunto en todo el país el movimiento obrero organizado, tenemos la obligación de pensar nuestras acciones organizadamente y que tengan efecto y no ser consecuentes, no ser cómplices de esto que también quiere el gobierno, que es enfrentar argentinos contra argentinos, porque no nos olvidemos que, bueno, ganaron las elecciones hace un mes y hay mucha gente que los votó, sin dudas. Hubo un 56% que los votó y ellos han estado también arengando a la gente para que enfrente al sindicalismo, para que enfrente a los compatriotas que se movilizan y nosotros lo último que vamos a hacer es enfrentarnos argentinos contra argentinos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cuidadosas en cómo vamos a plantear las acciones, nuestras medidas de lucha, porque estamos viendo esto todo el tiempo, que intentan hacernos pelear con nuestros vecinos, con nuestras mismas familias y, bueno, eso no vamos a permitirlo. Nosotros vamos, como movimiento obrero, a hacer lo que hemos hecho históricamente, que es defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, defender los intereses de la soberanía y el patrimonio nacional y usando nuestras herramientas, que es la movilización y que es el paro. Entonces, en ese sentido es que vamos a ver nuestro plan de lucha, que como te digo, desde ayer ya está toda la CGT en alerta de movilización y está citado un confederal para la semana que viene para decidir la medida de lucha concreta. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Luisa, por esta comunicación y, bueno, nos encontraremos en las calles. Exactamente. Ahí nos encontraremos siempre para defender los derechos conquistados por tanta gente que nos antecedió, con tanta lucha y con tanta sangre y no vamos a dejar que de un plumazo nos quiten todos esos derechos que han conquistado tantos argentinos anteriores a nosotros y que ha costado tantísimo lograr. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la escuchábamos y veíamos a María Luisa Nacif, representante del Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, el SADOP, y también secretaria adjunta de la CGT, contándonos acerca de cuál es la reacción entonces por parte de estos gremios y de la clase trabajadora al DNU presidencial y a las medidas económicas tomadas en estos primeros días de gobierno nacional. ¡Gracias!